Iniciamos la semana laboral. Aún persisten los conflictos del ADP y nosotros nos preocupa mucho que ese órgano del Estado debe de tener menos tensión y estar acorde a la instrucción que corresponde a los maestros y al sistema. Digo esto porque debiera de aprenderse a tener mejores estrategias para alcanzar objetivos y que del Estado no se tenga que llegar a estos términos, sino que el Estado comprometido en la ejecución de un presupuesto que es el más poderoso de todas las instituciones o uno de los más poderosos de entre las instituciones, adviertan y cumplan con el rol de administrar la infraestructura y la estructura organizacional de la educación. Eso es lo que aspiramos. Y ya próximo a unas elecciones, no nos deja otra cosa que ocuparnos del tema electoral, que es el sistema democrático nuestro, de un Estado social democrático y de derecho. Ya vemos cómo se va definiendo la parte electoral. Con amplio margen se nota y se ve que Luis Abinader liderea la principalía, producto de los desvaríos de la oposición que no ha sabido conectar. Y por primera vez yo digo que es una elección, es una campaña sosa, porque la competición no se ha materializado en las proporciones que en años o en tiempos anteriores. Si se fijan, de este proceso electoral, tanto de febrero como del presidencial y congresual, nos está dejando, nos debe dejar y debe verse como una enseñanza para no volver a cometer los mismos errores, para que no haya desvaríos, trastornos. Nunca debió de ser el voto preferencial en lo municipal, en lo plurinominales. Son demasiados. Aquí habían 112 caras que eran indefinidas y la persona con buena vista o vista media o no podía ver a sus candidatos. Pero no solo eso, que ahora con el tema de los congresual, la oposición presenta a sus candidatos a diputados, pero que a la vez estos compiten entre sí, porque atrás del voto individual, preferencial, y por lo que veo, el PRM concita la atención en las preferencias de lo congresual. Mi sugerencia a los opositores, porque independientemente de que nosotros en esta ocasión estamos apoyando en una alianza estratégica del Partido Reformista y 22 partidos más, entre ellos la Fuerza Nacional Progresista, al que yo pertenezco, en lo congresual apoyamos al PRM, pero la oposición estaría dividiendo sus votos entre candidatos. Mi sugerencia, como este sistema no le proporciona seguridad a nadie, porque el que sacó mil votos y no es regidora hoy, hay gente que sacaron mil votos en algunas demarcaciones y no son regidores por el voto, por el método de Holmes. Y sacaron 500 o 600 y son regidores. Y lo peor es que después se fueron de sus partidos, después de que ganaron. Qué vaina, ¿eh? Entonces, yo sugiero a la oposición, porque de todas maneras, aunque estamos en un proyecto presidencial y congresual, todos unidos, en el Congreso se debe de equilibrar la carga de la responsabilidad de administrar el Estado. Por eso es que el Congreso debe servir de peso y contrapeso. Y hay amigos de Luis Avila, en los cuales yo no confío. Eso te lo digo yo. Y que no le dan las mejores recomendaciones. Y si se ocupan de llevar una ley por encima de quien sea, la van a llevar. Porque la sensatez primero, pero sobre todo la distribución del poder, de lo congresual me refiero. La única manera que tienen la oportunidad hoy día los opositores es que unifiquen, que de los que menos tienen posibilidad se unan al que mayor posibilidad tiene de su propio partido y no dividan sus votos. Porque no le va a ir bien. Solo mi recomendación, en razón de que me gustaría ver el equilibrio, en el orden legislativo. Si no lo aprenden la elección, todo en orden. El partido más pequeño, pero el más aguerrido que ha tenido el sistema de partido y que lo seguimos siendo, hemos marcado las posiciones en los tiempos políticos, incluyendo que le advertimos a Leónel Fernández ya lo que ya se sabe. Y le ha salido igualito. Hoy, puedo decir que nosotros en la alianza con el partido reformista, que de forma natural y tradicional hemos tenido una relación como partido. ayer se reafirmó el compromiso en un acuerdo multipartidario, diría yo, y dentro de las cuales, yo mandé una imagen de la, dos imágenes a la tablet para que busquen en el chat de Francis Rodríguez, en el WhatsApp. Y el Pacto Nacional para la Formulación y Ejecución de Política de Estado frente a la crisis de Haití. No es contra de Haití, para que la gente lo entienda. No, 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 no. La crisis, contra esa crisis, que lamentablemente es originada por su propio pueblo, por la dirigencia de allí y grupos internacionales que pululan en el escenario, haciendo creer que son solidarios, siempre pretendiendo que a nosotros se nos cargue ese problema. Los partidos no podemos obviar esos temas internacionales que aquejan a la República Dominicana y que verdaderamente es uno de los peligros más importantes que enfrenta en estos momentos la República Dominicana. En base a eso y otros puntos de frontera, se firmó ese pacto entre 22 partidos que ayer asistimos en Santo Domingo en el Hotel Jaragua y donde estuvo el presidente, donde le estamos apoyando en esta contienda. a pesar de que nosotros, la Fuerza Nacional Progresista, no llevamos candidato y va a aparecer en negro. Pero sí... ¿Cómo así? ¿Cómo te lo van a llevar a Villanueva de él como presidente? No, porque lo habíamos advertido. Nosotros le dijimos a Leónel Fernández que no íbamos a apoyar su candidatura. Y en cambio nos unimos al Partido Reformista con una alianza estratégica de lo congresual y apoyo a esa candidatura del Partido Reformista donde estaba Vinicio Castillo que es el senador de la patria candidato a la senaduría del Distrito Nacional y en lo congresual aquí a Franklin Romero y los diputados. En ese orden ayer entonces es el apoyo moral de al presidente de la república en sus ejecutorias. ¿Qué ambivalencia es esa? O sea, ¿ustedes están o no están con el presidente Luis Abinadero? Ayer reafirmamos que nos unimos a la campaña presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Pero entonces va la cara del presidente No, no va No va Van a hacer campaña pero no lo van a presentar como candidato No, porque No, pero cierren eso No, no, no Pero escúchame Si tú quieres aclararlo porque puedes dejar Cierren ese partido Es que no tienes necesariamente Tú tienes boleta para llevar a tu candidato No, pues nosotros tenemos una boleta del Partido Reformista que lleva a Luis Abinadero y nosotros estamos liados Punto O sea, el partido la fuerza apoya en la campaña Al partido revolucionario moderno Tanto en lo presidencial como Pero no lo lleva Pero no lo lleva No lo lleva formalmente como candidato Dice Carolina Rodríguez hermana de Francis Buenos días Que se dejen de eso la fuerza nacional progresista Son más de lo mismo Están apoyando todo lo que criticaron Eso no es ser coherente Eso es ser serviles Por una candidatura No solamente eso Un partido con principio y se ha aliado con todos los partidos del sistema No, no, no